El Ikigai, llamado por algunos como la fórmula japonesa para la felicidad, puede traducirse también como mi razón de ser o aquello que me motiva a vivir. El Ikigai te ayuda a entender por qué quieres lo que quieres o por qué persigues un sueño. Para alcanzar el Ikigai se necesita tomar en cuenta cuatro componentes. El primero es la pasión. Es aquel estado de flujo en el que nos sentimos bien. Por ejemplo, tu pasión puede ser el pintar, cantar o viajar. Todos tenemos ese sentimiento que nos atrapa, disfrutando lo que más nos gusta, prestando total atención a ello. El segundo es eso que el mundo necesita. Es un poco más complejo pero depende mucho de nuestra sensibilidad hacia lo que nos rodea. Hoy más que nunca es necesario abrir los ojos para poder detectar aquello que es necesario para el mundo. Eso que tú puedes hacer para beneficiar a los demás, así sea algo pequeño. El tercer componente es hacer algo por lo que te paguen. Si bien el dinero no es la base de la felicidad, es de ayuda. Es por ello que es importante que puedas realizar algo que te brinde los recursos para poder vivir sin que te genere preocupaciones por no contar con ellos. El cuarto componente es aquello en lo que eres bueno. A veces no es fácil identificarlo. Muchas veces somos conscientes de nuestras falencias y no de aquello en lo que somos buenos. Tal vez aquí necesites la ayuda de alguien que te conoce bien para detectar tu talento. Con ilikigai, de forma sencilla, puedes detectar estos cuatro elementos. Saber en dónde te encuentras y qué te falta. Si tienes algo que te apasiona y en lo que eres bueno, eso es tu pasión. Muchas artistas, por ejemplo, caen en esta categoría. Si tienes algo que te apasiona y que es necesario para el mundo, hablamos de tu misión. No se trata de solo desear hacer algo bueno, sino que es necesario influir en los demás para lograr ese cambio positivo para todos. Si tienes algo en lo que ganas bien y en lo que además eres bueno, eso es tu profesión. Pero es muy probable que ello no te apasione o que notes que esa actividad no es aquello que el mundo necesita. Pero no te preocupes, aún puedes lograr tener una pasión y vivir de ella. Si tienes algo en lo que ganas bien y además es bueno para el mundo, hablamos de tu vocación. En este nivel necesitas desafiarte siempre para ser mejor cada vez, ya que tienes un impacto en los demás. Para ser realmente feliz es necesario alcanzar el ikigai, hacer aquello que te apasiona, eso en lo que es bueno, hacer aquello que necesita el mundo y hacer algo que te genere ingresos. Es importante alcanzar el ikigai porque ese tipo de motivación es mucho más duradera y será la energía que te levante de la cama día a día. Aquí te dejo 5 pasos para encontrar tu propósito en la vida. 1. Empieza de a poco. No seas muy ambicioso o ambiciosa en tus deseos. Elige una sola área de tu vida, por ejemplo, y analiza cómo puedes mejorarla poco a poco. 2. Libérate. ¿De qué? De las viejas ideas que no necesariamente te ayudarán a vivir mejor. ¿Es realmente importante tener un coche nuevo para ser feliz? ¿O tener una carrera? ¿O conseguir un empleo dependiente? Haz estas preguntas y respóndete con sinceridad. 3. Encuentra una armonía sostenible. Pregúntate si esa actividad que deseas realizar te puede dar sostenibilidad a largo plazo. Aquí las actividades seleccionadas deben reunir los 4 elementos de los que ya hemos hablado. 4. Siente alegría en las pequeñas cosas. Recuerda que es un gran error el crear proyectos gigantescos y condicionar tu felicidad solo si los consigues. Imagínate esperar a ser feliz cuando termines tu carrera universitaria. ¿Vas a esperar tanto? Aprende a alegrarte de los pequeños logros, así como también de los pequeños errores que te ayudan a ser mejor. Alérate de los regalos que la vida te da cada día. 5. Vive en el aquí y el ahora. Aprende a disfrutar de todo el viaje y no solo del objetivo final. No te pierdas en el pasado o en el futuro, porque muchas veces pierdes la oportunidad y disfrutar de la hora. Como verás, no es difícil encontrar tu ikigai y te aseguro que valdrá mucho la pena.